Es hora de desperdiciarlo con videojuegos Ratatouille Oh estoy para Cars eh O Toy Story Bus Turro Me costo una banda Que bruto pocalicero Vamos con este a ver que onda ¡Toma! Me la retomo loco Acabamos like here, díganle a Luke Skywalker Que ya voy para acá ¡Usa! ¡Cálmelo por favor! ¡Sácale las tapatas! ¡No anda! ¡Soltame! ¿Dónde esta mierda? ¿Qué hacemos? Acá se copiaron Insta de los Simpsons de Crusty que estaba en modo no sé qué que después ese es un meme revelado en Twitter No sé si sale primero Toy Story o los Simpsons Ese capítulo No hay que meterlo en el culo ¿Quién tal de hacer? Parece que le gusta Dice que no hay que dejarlo adentro más de 5 segundos o el chabón se puede excitar ¿Y ahora? ¿Y ahora? Muy bueno ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? Estoy en un barrio re cheto lleno de gente re careta amigo No me cae nada bien ¿Vos quién sos gato? Una pinta de cheto vos Gato el corte que no Mirá amigo Te voy a ser honesto me parecís medio careta pero me cae bien Vamos a ver el retrolazo el Bob La verdad que la re cagaron Vos venís No vamos Vamos con toda la ranchada Si Está tremendo Alta guacha Amiga por favor que hacemos no Y vayamos todos los recetales y damos gratis juntos Quiero que me canelón sea la salsa de tu menstruación No, 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 no Eso no, eh Ese no Parece Lombardo dando la poche Es una oportunidad de amor la que te pido loca Dale mamá Yo sueño con vos todas las noches Respiro tu nombre todas las noches Tenés un culo re zarpado y unos ojitos re lindos, nena Mierda este doblaje Ay que maikena mía Venís, mirá Pabalemos así, así Oh, está re fuerte Así en la colita Eh Vení, mirá este pasito Mirá pasa esa Pareamiento Si te gusta, mirá Oh, mirá este pasito Este pasito Este pasito le digo al Ricardo Ford Mirá Eso Pa, 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 pa Vení por acá Estoy para un Ricardo Ford el fin de semana, eh Tengo unas ganas de agarrarte Empezar a... No Eso está mal Eso está mal Decirle Guarangás una mina Mal, eh Mal Eso está Mal Eso es un asco Uy, salí vos Nos reímos Disney Pero ya somos de Disney Concha de tu madre Tirá 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 a ese nuevo Eh, ¿cómo que onda? ¿Todo bien todo? Eh, mirá Ah, no diré una gracia Que suba altos doblajes amigo, eh Con toda la ranchada Te pueden ver los videos de Fepolito, eh Seguilo en Instagram también Que tiene Instagram Fepolito Eh Jaja Boludo Eso también está mal Fresquito, eh Eso también está mal A ver Si Colin ¿Qué carajo es eso? No, me vas a poner otaku Me vas a poner algo otaku acá en el canal Un show más Para, pero yo no vi un show más Uh, super guanchones Digo, guanchones Está God Parece God ¿Qué opinas, pa? ¿Viste alguno? Recomendarle, a ver O pasa que estés encima ya... Si No hiciste tu laburo anoche Eh, mirá ahí está el Tano Eh, qué suave Eh, eh Vámonos, pibe Ay, como está? Ay, mamamia Pizzeria, capucino Jajajaja Acá yendo a laburo, viste Acá laburando, rompiéndome el culo Jajajaja Buenardo Jajajaja Buenísimo Porque es re así Tino a la mierda Tino a la mierda Tino a la mierda Debe ser clave en una oficina si o si estos comentarios. ¡Me doy la cola el 9 de diciembre! ¡Chupá a la gallina puto! ¡Sigue subiendo el dólar, eh! ¡Qué mierda! ¡Cogeme, Zully! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Acomodado lo vi! ¡Tarado lo pusiste mal! ¡No lo sé! Creo que está bien. ¡Aleu, Ja! ¿Qué onda? ¿Todo bien to? ¡Hola, señor Sullivan! ¡Decime, Zully, boludo! ¡Está todo bien! ¿Cómo haces para estar tan trabado? ¡Está modesto a usted! ¡Le puedo chupar el culo! ¿A mí me lo dicen? De a... ¡Estúpido! No, ¿a qué hora juega River, eh? ¡Qué grave! ¡Maren, pendejo! ¿No ves que estamos yendo a laburar? ¡Déjenme esconder! ¡Ah, reativa! ¡Nosotros ya somos de Disney! ¡Tarado! ¡Para salir de un chiste! ¡Ya lo hiciste en otro doblaje! ¡Cogeme! ¡Oh, cerrar voto, tarado! ¡Hola, sí! ¡Es Phybertel! ¡Estamos atendiendo! ¡Sigue un segundo! ¡Hola, sí! ¡Aca! ¡Phybertel! ¿Qué necesita? ¡Ay, sí! ¡Espera un segundo! ¡Tenemos otro segundo! ¡Hola, bebita! ¡Vos sos de la Coscu Army! ¡Ay, hola, gordi! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños, negra! ¡Ay, te acordaste! ¡Sos un dulce de leche! ¡Hola, Zuli! ¡Eh, hola, Celia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que tenga lindo día, eh! ¡Je, je, 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 je! ¡Muchas gracias! Y ahora, mi amor, ¿dónde vamos a ir a cenar? Estaba pensando un lugar bien copado, la parrilla de Doña Luisa. ¡Ah! ¡Ay, es imposible! ¡McDonald! ¡No hay reserva en ese lugar, boludo! ¡Ah, es un tremendo asadito! Y yo ya reservé, así que vamos a estar esa noche y después te voy a llevar un telo, ¿eh? ¡Ay, dale, sí! ¡Llevas a otra la silla! ¡Muy, brujita! ¡Fue lo mejor del amor! ¡Lo que he vivido contigo! ¡Che, boludo! ¡Gracias por conseguirme la reserva en la patrillita! ¡Estaba replicada! ¡Por eso te la pongo! ¡No, no pasa nada, no te preocupes! ¡No, no! ¡Sos un grande, Zuli! ¡Te re banco, capo! ¡Acordate que la reserva está a nombre de...! ¡Nunca...! ¡Ay, lo tapé con la cámara! ¡Lo voy a cambiar porque me pareció un chistazo! ¡Amigo, Zuli va metiéndose el lente de contacto! ¡Gol! ¡Aparte lo tiene ahí como si fuese un bowl de pochoclo! ¡No, no pasa nada! ¡De sucaritas! ¡Sos un grande, Zuli! ¡Te re banco, capo! ¡Acordate que la reserva está a nombre de Mi Gordi, eh! ¡Sos un tremendo pelotudo cuando querés, eh! ¡Qué gordi! ¡Este! ¡Se me suena en la puerta! ¡Otra vez, pero que anda como un lorto! ¡BRAAAA! ¡EH, BOLUDO! ¡Alto cagón sos Mike! ¡Te dice llevar un julepe que no te lo olvidás más, eh! ¡Andá a la mierda! ¡Vos! ¡Para qué! ¡Tremendo pollo! ¡Eh, pelotudo! ¿Qué está haces? ¿El pollo viñuelo, par? ¡Tómatela! ¡Nada! Vengo a caerlos a trompadas con los nuevos jutsu que aprendí el otro día! ¡Cárate esa! ¡Omaiowa! ¡Al menos yo me baño! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Shh! ¿Escuchás? ¡Es la hora que cierres el ojete! ¡Jajajaja! ¡Saldió nada! ¡Ena hora que cierre el ojete! ¡Caray mierda! ¡Aguien lo voy a agarrar y lo voy a caer bien a trompadas! ¡Y lo voy a meter un palo en el culo! ¡Gol! ¡Todo igual el país, loco! ¡Qué onda acá! ¡Hola, bombón! ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¡Eh! ¡Wassansky! ¡No hiciste tu laburo anoche! ¡No, ese laburo! ¿Por qué no lo haces un rollito y te lo metes en el orto? ¡Escara de pelotuda, flaco! ¡Anda a hacer tu laburo! ¡Está bien, está bien! ¡Estoy vaginal, chaval! ¡Lardado! ¡Nos vimos, chau! ¡Te voy a estar mirando de acá, capo! ¡Guarda, eh! ¡No te hagas el pija! ¡Uy! ¡Qué hincha pelota la vieja! ¡Tipico! Igual, clave en todo el laburo debe haber algún hortiva, guacho! ¡La vida es una y te vas a andar hortivando! ¡Viva mi! ¡Nos vemos!